Muy bien, para esta ocasión vamos a aprender una rutina oriental. Las rutinas orientales son súper interesantes a la hora de elegir un tema para tu espectáculo. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? El giro hacia la derecha, inclinamos ligeramente el tronco hacia ese lado. ¡Adiós! Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en bailaconmiren.com. En cualquier nivel ya sabéis que tenéis para trabajar la técnica. Los cuatro niveles muy interesantes con explicaciones de cada paso donde poder profundizar un poquito más. Muchísimas gracias. Salud. Nos vemos en las próximas sesiones. Un abrazo, chicas. Un abrazo, chicas.